Espera, posiblemente estás pensando qué colores de tendencia tenemos para este 2023. Definitivamente, chicas, vienen colores fabulosos que a todos y cada uno de ustedes les va a encantar. Obviamente, te sugiero que busquemos cómo personalizar. Tenemos que adaptar desde nuestro estilo, desde qué tanto podemos darle mantenimiento en el salón, en casa y obviamente adaptar el qué tanto yo puedo hacer por mi color. Pero para este 2023, estos son algunos de los tonos y colores o efectos más solicitados que definitivamente te van a encantar. Y bueno, tenemos el color nórdico, literal, así como tonos blancos, grises, platas. Puede ser que lo hagamos literalmente todo en un color global o definitivamente podemos hacer como efectos de luz y sombra. Obviamente, como mencioné, es cuestión de una entrevista y poder personalizar esa parte en ti. También tenemos el color chocolate marrón que es uno de los más pedidos. Marrón cobrizo que viene con todo peculiarmente. Me encanta mucho las tonalidades de pieles latinas ya que les da muchísima luz. Considero que literalmente maquilla a una piel latina y se ve fabuloso. Puede ser que pidas un color uniforme o hagamos degradados efectos y todo eso. Para los balayage, que son ya un clásico, vienen más chonky, más gruesos, más como 90s, 90s. Y se pueden hacer desde muy cerca del crecimiento promedio o más abajo, acorde a la técnica. Incluso, por ejemplo, hoy en día podemos realizar esos servicios a personas que gustan y buscan una cobertura y o camuflaje en canas. El cual se los recomiendo muchísimo.